Volvemos nuevamente a República Dominicana. Palabras de Julio Borges, delegado de la oposición venezolana en el diálogo. Adelante. A todas y a todos queremos dar nuestra visión de lo que ha sido estos dos días de reuniones. Antes que todo, queremos agradecer a los países, amigos que han hecho posible esta reunión, a quienes han sido anfitriones de esta reunión, al gobierno de República Dominicana, al presidente Danilo Medina, quien es el que ha estado encabezando y coordinando y dirigiendo estos dos días de debate, a su canciller Miguel Vargas, a los cancilleres de México, Chile, Bolivia, Nicaragua, San Vincen, y a todo el grupo de facilitadores. Es muy importante y relevante el hecho de que hayamos podido lograr una reunión en la cual el gobierno de Venezuela y quienes representamos a la oposición venezolana hayamos estado juntos con países que han sido testigos de estos dos días de profundo debate y de confrontación de posiciones políticas en las cuales hemos fijado nuestra posición en cada uno de los temas de la agenda que traíamos para la discusión. Queremos ser muy claros, hemos venido acá con una idea firme y central de lograr más derechos para el pueblo venezolano. Esa es nuestra visión. Queremos más derechos para el pueblo venezolano y pensamos que en la medida en que logramos abrir más derechos para los venezolanos vamos a lograr que esta crisis que está viviendo Venezuela pueda ser superada dándole la palabra al pueblo venezolano en un proceso en el cual la gente pueda expresarse democráticamente sin ningún tipo de temor, con total confianza y con la mirada puesta hacia el futuro. Este proceso es difícil. Es un proceso fuerte, duro, de debate, de confrontación. Pero nosotros estamos acá porque estamos determinados a que esto abra una ruta al futuro y al porvenir de todos los venezolanos. Esta ruta que estamos recorriendo no excluye a todos los caminos de lucha por democratizar y por cambiar a nuestro país. Desde nuestro punto de vista trajimos nuestros temas para defenderlos. Todo lo que tiene que ver con lograr lo que para nosotros significa central que es el tema de poder tener en los próximos meses unas elecciones presidenciales en las cuales el pueblo venezolano participe en unas elecciones que tengan todos los seguros, todos los candados y todo lo que significa las garantías para expresarse con total confianza. Y junto con este tema, también lo relacionado con el tema social y con el tema económico que es un tema que está en este momento padeciendo toda la familia venezolana sin excepción. En tercer lugar, también, y todos los temas son profundamente relevantes nuestro tema relacionado con los derechos humanos las liberaciones de cerca, de temas que puedan cambiar pero se habla de 300, 350, dependiendo de las dos listas que existen de personas que están presas simplemente por su posición política y que para nosotros es una exigencia lograr la liberación de todos y cada uno de nuestros presos políticos. Y luego un tema institucional que es el tema de hacer valer y hacer respetar los 14 millones de venezolanos que votaron por la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional tenga la plenitud completa de todas las garantías y derechos que están en la Constitución y que la Constitución sea plena y absolutamente vigente para todos los venezolanos por igual. Este proceso se está dando solo con la idea y la búsqueda de lograr que nosotros podamos tener en manos de los venezolanos la solución democrática para el país. Nosotros no vamos a construir mágicamente una solución. Nosotros lo que queremos es construir las condiciones para que cada venezolano sea el que decida el futuro del país. Nosotros no hemos venido a negociar y a construir el futuro en nombre de los venezolanos. Lo que hemos venido es a lograr las condiciones para que en los próximos meses cada venezolano pueda elegir a través del voto el futuro, el cambio, la dirección, el camino que le quiera dar a nuestro país que hoy vive una profunda crisis. El gobierno expuso sus temas de agenda, escuchamos y rebatimos cada punto, cada tema con una posición firme y sólida como lo hemos hecho en cada momento y en cada espacio que nos ha tocado defender posiciones que no compartimos de ninguna manera con el gobierno. ¿Qué queda ahora? Queda ahora un trabajo laborioso que está en manos de quienes han llevado este proceso, el presidente Medina, presidente Zapatero, los cancilleres, los distintos colaboradores de este proceso y lo que se ha terminado después de estos dos días de profundo debate en los cuales se han visto cada uno de los puntos y hemos defendido en nombre del pueblo venezolano cada uno de los puntos, el hecho de ver si en la próxima reunión que está planteada para el día 15 de diciembre se puede acercar las distintas posiciones y lograr que a partir de allí haya un camino claro, un camino absolutamente nítido, un camino verdaderamente dibujado con absoluta claridad y confianza, repito, para que cada venezolano sea el que decida en unas elecciones libres, claras, transparentes, con garantías, con total confianza, el futuro del país. Aquí lo que estamos es construyendo la ruta hacia el futuro, la ruta para que cada venezolano decida el futuro y esa es nuestra tarea primordial junto con lo que significa tratar de buscar soluciones prácticas, concretas e inmediatas a lo que significa el problema de medicinas y de alimentos y también a lo relacionado con el tema de los derechos humanos, que es el tema relacionado con nuestros presos políticos y con nuestros inhabilitados. De manera que esto es la declaración que queremos dar el día de hoy, queremos resaltar también algo que ha sido un esfuerzo importante, que es la presencia que hemos hecho de distintos invitados de la sociedad civil, han ayudado con propuestas en el área laboral, en el área de derechos humanos, en el área de la salud, en el área productiva, en el área relacionada con los temas sindicales. De manera que a ellos les tenemos un profundo agradecimiento. Salimos ahora a compartir con ellos todo lo que es ya las conclusiones de esta reunión y en los próximos días, por supuesto, todos los representantes de este grupo junto con la sociedad civil iremos explicando en detalle cada una de las propuestas, cada una de las situaciones, cada una de las perspectivas, para que podamos, si Dios lo permite, lograr abrirle una puerta al futuro de todos los venezolanos. ¿Cuál de los puntos hay más avance? ¿Un momento de acercarnos? Fíjense, explico la mecánica. La mecánica es la siguiente. Se abría la discusión de un punto, supongamos, el tema electoral. En ese punto nosotros establecimos una serie de condiciones que a nuestro modo de ver son absolutamente imprescindibles para lograr la confianza en el voto en Venezuela. El gobierno puso su posición sobre el tema electoral, dio su visión. Nosotros dimos la nuestra y lo refutamos en cada uno de los puntos. A partir de allí hicimos una propuesta nuestra de cómo lograr voto libre y voto de confianza en la próxima contienda que es la presidencia en los próximos meses. Esas propuestas las tiene ahora el presidente Medina y él es el que va a construir en cada uno de los temas la posibilidad de lograr toda una lista de propuestas que no son otra cosa que soluciones que puedan de alguna manera llegar para que al final sea el pueblo venezolano el beneficiado. Eso fue en el área electoral, eso fue en el tema de derechos humanos, en el tema institucional, en el tema relacionado con medicinas y alimentos. El gobierno lo propuso en sus temas que traía, que es el tema soberanía, el tema de la asamblea constituyente. Ellos hicieron sus propuestas y ahora nosotros lo que nos toca es seguir defendiendo nuestros puntos de vista y lograr que esos derechos se materialicen en un acuerdo real para todos los venezolanos. Nosotros pusimos, totalmente, nosotros pusimos sobre la mesa soluciones desde nuestro punto de vista que se trabajaron con las organizaciones sociales relacionadas con ese tema, fueron debatidas, de los temas que más se debatió fue ese tema y creemos que hay cosas en las cuales se tiene que trabajar y se puede trabajar para lograr que en áreas sensibles, que como tú bien dices, el país no puede esperar, se puedan abrir oportunidades en esos dos temas. Porque debo ser responsable y yo no puedo vender expectativas falsas. Yo estoy contándoles estrictamente lo que pasó y cuál es nuestra meta para lo que viene y darle a los venezolanos confianza y a todas las personas que nos acompañan acá absoluta confianza de que todo lo que se haga, en final, lo que está dirigido es a darle a la gente derechos, confianza, más oportunidades y no restringir para nada lo que significa el derecho de los venezolanos. Vinimos aquí a luchar por los derechos de los venezolanos. Los venezolanos veo que están preocupados con el tema del canal humanitario, pero yo veo que usted está enfatizando mucho con relación al tema del voto ¿Ese fue el punto que nos priorizaron? No, nosotros, si habrás podido tener oportunidad de nuestras declaraciones en todo este proceso previo, en las últimas semanas, el tema de comida y alimentos ha sido nuestra punta de lanza y como lo acabo de decir ahorita, fue el tema donde trajimos más propuestas, al que se le dedicó más tiempo y es un tema que para nosotros, obviamente, como lo hemos dicho, es el tema más importante. El tema electoral también lo es y obviamente ocupa un momento muy importante porque vamos a unas elecciones presidenciales que significan una oportunidad donde la gente va a poder decidir de raíz cambiar el futuro del país. También tiene una importancia enorme, pero lo urgente, lo inmediato, y lo hemos dicho en cada intervención, tiene que ver con el tema de la comida y los alimentos. ¿Pidieron apoyo para el refinanciamiento de la deuda por la Asamblea Nacional? No, eso no se planteó. Y también las declaraciones del ministro Luis López decía que no van a aceptar que la derecha les imponga un canal humanitario. Bueno, me parece que eso es una declaración que no compartimos, nos parece que no se compadece con la realidad del país y creemos que tenemos que más bien moverle la conciencia a todos los que pueden ayudar a que este tema tan duro y tan difícil consiga soluciones que la hay y por eso las hemos puesto sobre la mesa, más de 20 propuestas. No, permítame decirle, la mecánica se hizo de acuerdo a lo que había establecido. Propuestas, soluciones, visiones, y ahorita hay que ordenar eso, a ver si es posible lograr que eso se materialice. No, porque no hubo la oportunidad para lograr el detalle de cada una de las soluciones, cada uno de los puntos. Estamos hablando de seis temas que tienen muchos temas adentro. Lo importante es que estamos dando una pelea que al final se va a materializar en darle a los venezolanos y es lo que nosotros podemos garantizarle al país y que estamos luchando, que al final de este proceso los venezolanos tengan más derechos, más democracia, más progreso y lo más importante, más futuro. Y esa es nuestra lucha acá y queremos transmitírsela hoy a toda Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, allí tenían las palabras del delegado de la oposición venezolana, Julio Borges, quien destacó la importancia de la reunión con funcionarios del gobierno bolivariano, indicó que continuarán en la mesa de diálogo abordando como tema principal lo económico y lo electoral. También reiterar las palabras del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, informó que se han producido significativos avances en acuerdos fundamentales, anunció además, importante recalcarlo, que se reunirán el próximo 15 de diciembre para un acuerdo definitivo.